Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Primero, Fer, agradecerte tu tiempo previo del clásico. Me estás dando unos minutos, así que te lo quiero agradecer de corazón esta oportunidad de poder conocer un poquito más fuera de lo que es la cancha. ¿Cómo es la cancha con joystick en mano? Sí, poco. Mucho menos que lo que jugaba cuando era más joven, cuando no tenía hijos. Pero bueno, la verdad que 2x3, cuando voy, sobre todo en mi pueblo, jugamos un poquito con los chicos de los kirchinchos. Con amigos. ¿Jugaste en varios clubes, Fer? ¿Algún compañero que hayas tenido que decir, no, este era un enfermo, se la pasaba jugando, no había cómo sacarlo al lado de la consola? Sí, vos cuando jugué en Turquía, el traductor nuestro jugaba mucho con otro chico español y se pasaban toda la concentración jugando. Y bueno, a veces justo estaban en la habitación al lado mío y la verdad que a veces cuando uno quiere descansar, el día antes del partido sobre todo, es un poco complicado. Pero bueno, golpeaba la puerta o entraba y se los apagaba. Pero bueno, creo que hay muchos jugadores de fútbol que son viciosos de la play. Y hoy en día, por ahí que hay más chicos jóvenes, esto en las concentraciones es más habitual ver compañeros tuyos jugando FIFA, jugando la consola, juguetos de fútbol. Sí, sí, ahora se ve, se ve, ahí tenemos algunos compañeros que juegan, pero bueno, lo hacen en los horarios que lo pueden hacer. Que se pueden hacer. Te quería preguntar si vos tenés idea, ¿cómo es tu carta en Ultimate Team? Una carta en Ultimate Team, te voy a mostrar, por ejemplo esta que no es la tuya, tiene 6 valores. Velocidad, tiro, pase, regate, defensa y físico. Si yo te tengo que preguntar, ¿vos en qué crees que se destaca tu carta? Me imagino que en tiro. Pase es el valor donde más tenés, tiene un valor de 82, muy buena carta, pero en tiro es el valor que por ahí le sigue, con un valor de 75. Además dejame contarte que tuviste la particularidad de, en la mitad del año de la temporada de FIFA, vos arrancaste con un valor de 78. FIFA entendió que estabas haciendo un muy buen torneo y te subió 2 puntos de valoración en la media. Bueno, mirá, está bueno, está bueno que se vea el esfuerzo que hace uno, así que bien. ¿Quiénes crees que son tus compañeros en cuanto a valoración? Te digo que vos sos el que más valoración tiene, 80. ¿Quién crees que es el segundo teniendo en cuenta el último año en el que jugó San Lorenzo? Puede ser Nico Blandi por la cantidad de goles que hizo. No, está el señor Torrico y más. Son los jugadores en cuanto a media que te persiguen inmediatamente a vos. Sí, puede ser porque, bueno, Emma físicamente es un animal y, bueno, y Torri es uno de los mejores jugadores de campeonato. Así que no, no me sorprenden para nada. Bueno, y ¿sabés qué me gustaría matar al mosquito? Me gustaría hacerte una consulta. Ya FIFA 17 está casi en los últimos meses. FIFA 18 está a la vuelta de la esquina. Y vos teniendo en cuenta que arrancaste el juego con una valoración de 78. Seguiste con una 80. FIFA 18, ¿qué valoración? Mirá, acá tenés tu carta. ¿Qué carta te gustaría, o sea, media en FIFA 18? No, ojalá que por lo menos siga manteniendo la misma. Sí, creo que hemos tenido en general el equipo un torneo bastante parejo y quizás no lo hice mejor que el año pasado. Pero bueno, quizás más o menos a lo que fue el torneo pasado puede ser. Tenías entendido que a los jugadores profesionales eSport le da una carta de profesional con todos tienen un valor de 95. Varios jugadores han compartido, Gaby Mercado ha compartido esta carta de profesional que le ha dado eSport. Y tu carta tendría un, sería, mirá lo que sería tu carta. O sea, un valor de 95. Imaginate que lo máximo es 99 en velocidad, tendrías un 96, 95. O sea, serían unos valores. Ojo que se querían, pero bueno. Pero, no, no, son cartas potenciadas al máximo para que cuando un usuario online te enfrente sepa que estás jugando contra Bellucci. Porque esta carta solamente la tendrías vos en tu cuenta. Está bien, bueno, sería un gran jugador, ¿no? Así que bueno. Bueno, yo creo que podríamos armar el equipo un enganche más 10 porque con esos valores... Sí, la verdad que con esos valores los que juegan bien seguramente van a sacar ventaja. No es mi caso, pero bueno. Creo que tener jugadores con esa capacidad es una ventaja. Fer, me gustaría en concentraciones. San Lorenzo, mejor y peor compañero jugando a FIFA. Creo que el mejor es Pablo Díaz. Me parece que ahí con Berlini son los que están jugando todo el día y bueno, me parece que es el mejorcito. Ese nombre no lo tenía. ¿No lo tenías? No, no lo tenía. Y el peor me parece que es Gonzalo Vergesio, que 2x3 se engancha y los gritos que se escuchan por lo menos son siempre para él. De Vergesio tenía el dato de que era el peor según Mati Caruso, pero dicen que va siempre. O sea, el tipo va, sacrifica y muere en cancha. Bueno, es algo para destacar. Dios no le dio un don de jugar a la play. Juega bien con los pies, con las manos no. O sea, no se suponen las dos cosas. Exactamente. Bueno, me pasa algo similar a mí, pero bueno, hace mucho que no juego yo, por lo menos no hago campeones. Eran de juntarse vos con tus amigos. Cuando eras más joven, no tenías obligaciones de familia, se juntaban con amigos, compartían una comidita, un asadito y play en el medio jugando unos partidos. Sí, más que nada cuando estaba en Rosario con mis amigos del pueblo que estaban estudiando ahí. Ahí nos juntábamos siempre en mi casa. Después de comer, después de cenar, nos quedábamos jugando hasta altas horas de la noche. Yo entrenaba a la tarde, bueno, se les complicaba a ellos que al otro día iban a la facultad temprano. Pero bueno, la verdad que hemos pasado mucho tiempo en la play 2 que estoy hablando, así que hace mucho. Pero bueno, hemos disfrutado muchos partidos. Sos de los jugadores de Win 11, ¿o no? En ese momento. Sí, sí, sí. Del Inter y de todo eso. Adriano y Uraimovic arriba. Exactamente. Bueno, Fer, entonces básicamente con esta tarjeta de profesional, te prometo que voy a hacer una campaña en mi canal y en mis redes sociales para que de la mano de este video, eSport se contacte con vos. Vamos a ver cómo. Averigüe tu nombre de usuario en FIFA y te deposite esta tarjeta que merecés porque jugás FIFA. Bueno, bueno, vamos a ver. Empezaré a jugar un poquito más si aparece la tarjeta. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, mucha suerte para el final del campeonato. Gracias. Muchas gracias. Gracias, loco.